Sí, la verdad que sinceramente Peñarol se caracteriza por ser solidario y obviamente también tiene que ver con la solidaridad de ex jugadores de fútbol que han sido los artífices de este encuentro que se va a realizar el día miércoles, día 6 de marzo, a las 19.30 horas. ¿Quién es Gonzalito Elías? ¿Jugó aquí en Peñarol? Gonzalo Elías es un, no vamos a decir un ex, es un actual jugador de la categoría sub-17 de Peñarol quien está padeciendo esta dolencia que le ha dado un ACV y que hay que hacerle una cirugía por una cuestión bastante severa de un tumor que le ha salido detrás de la nariz. Así que bueno, esto tiene que ver con esta jornada solidaria para recaudar dinero y poder ayudar a la familia que tiene que viajar a Buenos Aires y obviamente mantenerse porque la mamá ha perdido hasta el trabajo por cuidar ese hijo. Justamente, y en el partido último que organizaron, ¿cuánto dinero juntaron? Logramos recaudar la cifra de 10.900 pesos que fue entregada a la mamá. Bueno, Víctor Müller, apodado Diablo, muchas gracias por tu solidaridad. Toda la ciudad y la familia de Gonzalito Elías te agradece muchísimo tu participación en el partido. ¿Cómo estás? Ante todo, muy buena noche. Bueno, bien, acá con los chicos trabajando para este evento solidario para Gonzalo. Bueno, el día que me habló Cristian no dudé en ponerme a la disposición y a las órdenes de hecho para poder ayudar porque es algo muy importante para el pibe. Es un jugador de fútbol y bueno, me pongo los pantalones de él. Entonces hoy día nos pusimos a trabajar para poder hacer este partido desde el día miércoles. Y bueno, lo importante es esta nota y difundirlo para que la gente nos pueda acompañar y podamos tener un evento muy lindo para que Gonzalo se pueda operar.